Si creías que lo habías visto todo, prepárate, porque este lunes tendremos un combate nunca antes visto. Combate X Llegó el momento, hoy le vamos a revelar de qué se trata el Combate X. Y eso sí, les voy a decir, prepárense chicos, porque no saben lo que les espera. Y ya estamos a días, pues, esto es el día lunes, atención, Ecuador, que se viene el Combate X. Y les vamos a revelar, la gente ha estado súper intensa con el tema de qué es, de qué se trata. Ven por ahí unas siluetas de unos combatientes, pero saben que más adelante les vamos a dar un adelantito, así, un poquito de lo que va a ser el día lunes. Perfecto, pero antes seguimos con... Vamos a hablar, a ver, a ver, a ver, déjenme ver. Creo que tenemos una llamada, tenemos una llamada y esperemos, esperemos, listo, se cayó la llamada, pero vamos a volvernos a comunicar. Pero sabe que tenemos a Laila Torres, que está lesionada, ¿dónde está Laila Torres? Que venga Lailita, por favor, ha venido esta noche Laila y está ahí, un poquito, un poquito coja, pero un poquito nomás. Un poquito. Ella ya espera recuperarse, pero ha venido a saludar al público. Laila Torres, recordemos que está afuera, está con unos días de descanso, pese a que tuvo una lección. Venga, mi amor, póngase aquí en el medio. Laila Torres, quiero que me cuentes tu viaje a Tena. Sí, nos fuimos a dar una sorpresota a mi mamá. ¿Tu mami vive en Tena? No, está ahora por causas de trabajo. Sí, ella vive en Quevedo, pero ahora está un tiempo en el Tena por trabajo. Bueno, entonces tu mami hizo el mega esfuerzo el otro día de la eliminación, venir hasta acá y estar apoyándote a ti como su hija, como su consentida, como su bebé. Claro, ella estaba muy preocupada por las nominaciones, entonces se pegó el viaje, horas, como 13 horas, 12 horas en bus. Pero ahora usted se lo devolvió. Claro, ahora yo le caí de sorpresa. ¿Sabe qué? Más claro, veamos lo que hizo Laila Torres. Qué sorpresa le llevó a su mamá Tena, así que póngale play. Vamos a darle una sorpresa a mi mamá. Mi mamá se encuentra en el Tena, en el oriente. Vamos para allá. Tenemos el regalo. No se imaginan, estoy nerviosa, parece que ni fuera a ver a mi mami, parece que fuera a ver a otra persona. Estoy emocionadísima, en serio. Así que vamos, vamos, sigamos. Aquí está su regalo. Las madres son el combustible de todos los hijos para hacer las cosas imposibles, que uno a veces las ve imposibles, pero no son imposibles. Y también quiero decirle que usted es necesaria en mi vida para todo. Para las cosas tristes también, porque me puedo deshagar con usted, mami. Y para las cosas alegres también, porque las puedo compartir con usted. Y que la quiero mucho y es el amor más profundo y más desinteresado por todo el mundo. Te amo, que un nuevo mundo, más que un día perfecto, más que un suave vino, más que un largo sueño. Mi mami es todo lo que tengo. Es lo más valioso que tengo. Ella es mi mami. Ella es la persona que ha luchado contra viento y marea, podría decir yo, para nosotros sacarnos una sonrisa. Y a veces no le importa si ella tiene que ponerse o que comer, con tal de que nosotros siempre lo tengamos y nunca nos falte. Es lo más valioso. Yo quiero que usted sepa que es lo más importante en mi vida, es lo más valioso. Si usted no existiera, de verdad yo, ni siquiera me importaría estar en combate, estar en ninguna cosa. Porque no tendría, no tendría como que esa persona que yo le importo. Porque usted es la persona que a mí más me quiere y la única persona que está pendiente. El domingo quiero que usted se sienta feliz, que se ponga bonita, haga lo que usted quiera, no importa lo que usted quiera, pero que le haga feliz. Solo quiero que esté feliz el domingo y que no piense que esté lejos, porque vamos a estar cerquita. Cerquita porque todo el amor va a estar aquí. Grito para el mar de ella. Por ti siempre ha hecho lo que tú le has pedido. En tiempos duros nunca te padeo. Bueno, Laya, ahí conversando con tu mamá, qué sorpresota que la hayas ido a ver hasta tan lejos, donde ella está cumpliendo con sus responsabilidades. Y es ser duro para una mamá estar tan lejos de sus hijos, no poder estar todos los momentos que ella quisiera como madre. Pero bueno, tú has sido una buena hija y creo que cada cosa que tú vas a seguir para ella. Sí, como le dije a mi mami, si es que ella no quisiera, todo lo haría por en vano. Porque uno siempre tiene como que ese alguien a quien más le importa, a quien más te quiere. Y en este caso eso es ella para mí. Ella es la persona que más está pendiente de mí. Es a la persona que más le importo. Entonces, si ella lucha, yo lucho. Si ella vive, yo vivo. Y así. Bueno, hay muchas personas que se están identificando con Laila. Y tengo que hablar del pollo. O sea, el pollito está sumamente... Creo que desde que comencé el programa, desde que llegué al canal, me has dicho que sí, que me has conversado de tu mami. Sabemos que por ahí es un día muy complicado para ti. Tuvimos la oportunidad de conocer a tu mami. Pero ¿qué le dirías el día de la madre a tu mami tan querida? Que la amo con toda mi vida. Que ella es todo para mí. Siempre va a estar en mi corazón. Y que día a día voy a seguir luchando como siempre aquí en el Ecuador. Por ella, por toda mi familia en Cuba. Y nada. Pa'lante y pa'lante vamos, como dice el dicho. Y que la amo. Que ella es mi inspiración de día a día en la vida. Ella sabe que cada vez que hablo con ella, cada vez que me escribo un correo, para mí es la felicidad más linda del mundo. Y yo a la Dios quiera y la próxima vez que venga sea definitiva y no tenga que volver a regresar. Pero nada, así es la vida. ¿Qué nunca falta en esas conversaciones entre tú y tu mami? Te amo, mi hijo lindo. Sigue luchando, te extraño mucho y... Pollito, quiero que me cuentes un poco de cómo era allá en Cuba. Cómo celebraban este día tan especial. Me imagino que tu mami es una mujer muy luchadora que hizo todo lo posible para que tú tengas todo como hijo. Sí, desde muy chiquitito, ella siempre vio todo por mí. En la escuela, estaba el día entero ahí conmigo, cuando me enfermaba. Madre, al fin, preocupada por su hijo, a pesar de que era un poco imperativo en la palabra. Siempre estuvo en las buenas, en las malas. Y siempre me educó así. Era mi madre, siempre he dicho que es una hermana, una amiga todo para mí. Es una persona increíble. Es una madre que, difícil así, para mí es lo mejor que tengo en la vida. Es súper buena, me ha ayudado en todo. Cuando tuve que venir a Ecuador, sin pensarlo dos veces, dijo, mijo, vaya lucha y saca de nada. Oye, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue el momento tan... yo creo que tan decir... Esperamos un ratito. Algo, creo que algo se está... algo estoy intercediendo. Ah, a ver, está sonando el teléfono. ¿Aló? ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? Yo no reconozco esa voz. ¿Tú la reconoces, Pollito? Claro, mamita bella. ¿Hola? ¿Hola, hija? ¿Cómo están, mi amor? Bien, bien, mami. Felicidades. Te amo con mi vida. Gracias, mi vida. ¿Cómo te va, mi niño? Súper bien, gracias a Dios. Ya estamos en la cuarta temporada, pasamos. Gracias a ti también, te amo, mi vida. Y espero que estés pasando un feliz día allá con toda la familia. Y... Sí, mi amor. Señora, aquí... Todos estamos bien, extrañándote mucho, mi niño. Aquí estábamos hablando con el pollito. El pollito es muy querido, muy amado por todos los ecuatorianos. Y el pollito, esta noche le quiere decir directamente a usted unas palabras, porque nos estaba contando de la maravillosa mamá que tiene. Pero yo creo que es el momento indicado para que el pollo se los diga directamente. Mami, quiero que sepas que eres el amor de mi vida, que siempre vas a estar en mi corazón, que día a día voy a seguir luchando por ti aquí en el Ecuador. Voy, desde que me levanto hasta que me acuesto, voy a hacer todo lo posible por ser lo que tú me dijiste en Cuba. Sigue siendo la misma persona, lucha por nosotros aquí y sigue adelante, que tú eres un excelente muchacho. Palabras de ella. Te amo con mi vida, mami. Y este niño que está aquí va a seguir luchando por ti día a día y va a tratar de decirlo por ti le para la puerta. Sí, mi amor, sí, gracias, mi niño. Si eres un niño bello, te amo, mi vibra. Cuídate mucho, cariño. Saludos para todos, mi amor. Para todos los chicos de combate y para toda la producción de combate. Gracias una vez más por lo que están haciendo por ti. Gracias, mi vibra. Señora, nosotros queremos agradecerle. Cuídate. Te amo. Dios te bendiga mucho. A todos mis familiares, a mis hermanitas, a mis primos, a todos, a mi familia completa, al barrio completo. Todo el mundo está bien, Brian, todo el mundo está bien, todo bien, extrañándose mucho, deseándose que sigas adelante, que sigas triunfando como hasta ahora. Y que todo te saque como has soñado siempre. Te queremos mucho, mi niño. Gracias, mi madre. Te amo. Un beso grande. Te amo, mi madre. Oye. Y mi amor, yo también te amo. Gracias, señora Elda, por ese lindo detalle, pero sobre todo el pollo que le pudo decir directamente. Y agradezco a ustedes una vez más. Un abrazo, señora Elda. Esperamos tenerla muy pronto por acá en Ecuador. Igual para todos. Cuídense. Igual para todos. Y que pasen un día feliz de las madres, a todas las madres del programa y a todas las madres ecuatorianas. Oiga, qué chévere. Gracias. Besos, Eldita. Gracias. Oiga, la verdad que no hay nada más increíble que una madre se sienta orgullosa de su hijo. Yo creo que el pollo siente eso, ¿no? Por eso esa nostalgia, por eso todo lo que está pasando por su cabeza. Y bueno, no es el momento para estar triste, Lula. La verdad que ponga algo valente, hermano, porque todo el mundo está llorando y eso me deprime. Vamos a tener más sorpresas hoy homenajeando a la reina. Vamos a decirlo, Lula, porque tenemos madres que trabajan fuera. Hay madres electricistas. Así es. Madres, qué les puedo decir, madres oficinistas. Hay madres productoras. Hay madres. Madre y padre también. Madre y padre. Hoy este programa de cada todas ellas. Nos vamos a la pausa. Ya regresamos con más hoy, celebrando el Día de las Madres en combate. Luna, que me cambies la canción. Ella es, ella es, ella es, ella es, ella es, ella es, es única. Renuncia mía a lo que más ha querido, por no verte llorar, por no verte caído. Si creías que la habías visto todo, prepárate, porque este lunes tendremos un combate nunca antes visto. Combate X.